Namaskaram y bienvenido al programa de Ingeniería Interior. Estas siete sesiones pueden ser un viaje muy poderoso y transformador si tan solo estás dispuesto a prestar absoluta atención, porque esta no es una enseñanza, esta no es una filosofía, no es un nuevo sistema de creencias. Esto es una tecnología, simplemente tienes que aprender a utilizarla en tu vida. ¿Por qué estoy insistiendo en que esto es una tecnología ES? Porque la tecnología no discrimina entre quién eres y quién no, entre lo que crees y lo que no crees. Todo lo que tienes que hacer es solo aprender a utilizarla. Así que iremos a través de la mecánica de la vida, cómo funciona esta vida y cómo puedes hacer tu vida de la manera en que la quieres. Hacerte a ti mismo de la forma que tú quieres ser, hacer la ingeniería de ti mismo, de tal forma que tú eres una solución en tu vida, que no importa qué suceda en tu vida, tú nunca eres el problema. Esta única cosa debes hacer por ti mismo, que tú nunca eres el problema en tu vida. Puede que enfrentes diferentes tipos de problemas en el mundo, pero tú no eres el problema en tu vida, siempre eres una solución. Esta única cosa debes hacer, esto es lo que significa ingeniería interior. Y te doy la bienvenida al programa. Y por favor, tómalo con absoluta atención. Estas siete sesiones están hechas de cierta manera, que son homogéneas y cada una sigue a la otra. Así que por favor, tómalas con absoluta atención e involucramiento. Tu involucramiento determinará la naturaleza de los resultados que obtengas de este programa. Es mi deseo y mi bendición que tú te conviertas en una maravillosa solución para ti y para el mundo a tu alrededor. Mira, a ver, entonces, la clase 1, mecánica de la vida. Esta no se va a repetir, está aquí. La sesión 1, la mecánica de la vida. Después sesión 2, después de una se desbloquea la otra. La única atadura, sesión 3, dividir, totalmente 4. No eres lo que piensas, 5, mente y el milagro. 6, sonido de la creación. 7, creando lo que quieres. Esta sesión 7.